Buena gente bienvenidos a 44 magnum el canal de armas argentino y hoy estuve pensando mucho los temas a tratar hoy no se van a ver armas van a saber cuál es mi opinión acerca del porte libre de armas si el porte libre de armas estoy de acuerdo no estoy de acuerdo para encarar este tema hay que tener bien en claro muchachos que en los estados donde hay portación libre de armas existe el índice más bajo de homicidios en ocasión de robo si de homicidios en ocasión de robo esto quiere decir que si el delincuente prevé sabe intuye que el ciudadano puede estar armado va a desistir de delinquir por qué por algo básico algo básico de psicología del delincuente el delincuente el malandro el asesino el violador busca una víctima busca algo fácil no busca confrontar no busca un enfrentamiento entonces que sepa que la población está armada o que puede llegar a estar armada y un alto porcentaje que puede llegar a estar armada hace que desista la actitud ese es un punto a favor ahora bien teniendo en cuenta eso teniendo en cuenta eso por ejemplo eeuu texas ponele sería aplicable acá en argentina lamentablemente muchos me van a me van a insultar pero no muchachos argentina no es un país que se pueda otorgar la aportación libre porque porque no todos están preparados para aportar un arma de fuego no todos tienen las capacidades para aportar un arma de fuego no toda la policía está capacitada para aportar un arma de fuego no sólo acá en argentina pero estamos hablando de argentina un policía que desarma su arma un desarme de campaña para limpiarla y después inserta dentro del cañón del arma el resorte recuperador de la corredera con la guía no tiene idea de absolutamente nada si por el cañón sale la bala despedida y en la recámara se aloja el cartucho es imposible que el resorte vaya ahí una cuestión de dos dedos de frente uso de lógica mirar un par de vídeos en youtube o sea que no tenés interés en absolutamente nada entonces mucho menos está capacitado para aportar un arma se entiende muchos legítimos usuarios son legítimos usuarios aseaniales y lo único que hacen es pedana o tiro al vuelo o tiro olímpico y no tiene idea de lo que es tiro dinámico siquiera dejemos de lo que es tiro defensivo o combate con armas o pelea con armas no tienen idea medidas de seguridad me cansé de ver en torneos de IDPA de X instructor que organizaba torneos y bueno participaba gente que recién arrancaba eran un peligro había que estarles encima parándolos a cada rato y cuando les llamaban la atención se enojan en vez de aprender se enojan porque ya son personas que vienen trayendo malas costumbres de antaño entonces Argentina no es un país para otorgar portación libre que la MAC debería otorgar portación a cierta clase de personas o a ciertas personas si totalmente y no que sea un fiscal, un juez un abogado exitoso un multimillonario no, sería bueno que si te toman el trámite evalúen realmente tu trayectoria perdón dentro del tiro y evalúen si estás o no capacitado para portar un arma que sea un examen psiquiátrico o psicológico con un poco más de profundidad se podría exigir si querés portar tenés que pagar eso es el capitalismo ok querés tener un arma tenés que pagar querés tener un auto pagá el seguro pagá la patente bien con las armas debería pasar lo mismo un curso semestral un curso cada seis meses en donde tengas que hacer un curso de tiro defensivo o tiro dinámico de no menos de 500 o 700 disparos pero bueno querés portar un arma listo si no sos personal de la fuerza si sos civil y querés portar un arma por ejemplo eso un curso en junio o julio y otros cursos en diciembre para finalizar el año renovarla una vez por año por ahí eso debería cambiar una vez cada tres años por ejemplo o que venza con el CLU si vamos a la lógica una persona puede tener un ataque de esquizofrenia o de locura en medio segundo o sea que la renueve cada un año o cada cinco para el caso es lo mismo no solo la parte de idoneidad destreza con el arma si habría que tener en cuenta sino que esos cursos también tendrían que abarcar la parte psicológica del individuo porque vos por ahí en una mesa de café charlando con tus amigos y nada entra a mi casa si yo los reviento a tiro los mato ¿estás seguro? ¿estás seguro? tirarle a una diana a un cartón a un metal no es lo mismo que tirarle a un ser humano para nada por más que el ser humano sea una lacra inmunda delincuente violador haya querido violar a tu hija no es lo mismo campeón entonces la preparación psicológica de la persona para actuar de forma correcta para actuar de forma correcta dentro del marco de la ley dentro del marco de la legítima defensa sin dudar pero sin traspasar la barrera de la ley ¿sí? como me dijo una vez un hombre que sabía de la vida tenés que ser una bola de nervios no un boludo nervioso entonces un tipo que es un boludo nervioso no puede tener un arma tipo que va a bajar a discutir y se agarra las piñas va al auto agarra el arma y le mete un tiro no puede tener un arma ¿sí? entonces para que exista portación y no libre portación selectiva pero te otorguen la portación no como es ahora que prácticamente no la otorgan hay muy pocos casos deberían cumplimentarse esas cosas a mi modo de ver debería cambiar la ley de armas y dejar de exigir el uso de las puntas blindadas para evitar daños colaterales ¿sí? porque mientras las civiles armados de bien honestos estén por la calle para defenderse ya que el Estado no puede estar en todos lados al mismo tiempo porque no son superhéroes es el Estado el Ministerio de Seguridad no puede abarcar la inmensidad del territorio argentino te dé la oportunidad de defender tu vida ¿sí? el primer derecho humano es el derecho a la vida y tengo el derecho constitucional de defenderlo entonces el Estado o entidades del Estado ya sean entidades del Estado o entidades privadas ponele que la MAC un día sea privado no deberían cortarme ese derecho restringiendo la aportación restringiendo la tenencia restringiendo calibre no se debería y creo que si gente idónea en la materia propusiese que las puntas blindadas no van más para enfrentamientos urbanos ¿sí? para porte urbano porque es paradójico a ciertas fuerzas de seguridad le sacaron el FAL por ejemplo le sacaron las las armas automáticas no porque el FAL es extremadamente perforante y en un enfrentamiento urbano ¿te crees que la 9 milímetros no es perforante? obviamente no se compara calibre 7.62x51 que es un fusil con una 9x19 que es una munición de pistola no tiene absolutamente nada que ver ni la velocidad ni la energía que transporta pero si es muy muy perforante una bala 9 milímetros de 1100 pies de 124 grains pegan el estómago una persona y atraviesa varias personas entonces creo que para que acá se pueda permitir el porte de arma deberían cambiar todas esas cosas todas esas cosas y deberíamos laburar en conjunto unirnos tratar de legítimos usuarios tiene que haber miles de abogados o gente que sepa de cómo presentar un proyecto de ley ante el congreso para que cambien algunas cosas como por ejemplo lo que acabo de decir semestralmente un curso de 500 disparos de tiro defensivo tiro dinámico conjuntamente con un examen psicológico se estipula un precio el cambio de la ley de armas en donde habla de las municiones de expansión controlada o deformables me parece que todavía a Argentina le falta le falta para poder portar un arma portar un arma no es llevar un arma encima y si me vienen a asaltar o a robar me agarro a balazos no chicos no portar un arma conlleva conlleva una enorme responsabilidad vos si portas un arma no podes ponerte a tomar alcohol y hay muchos legítimos usuarios que no están dispuestos a ir a una reunión y no tomar lo que quieren tomar pero tampoco están dispuestos si tuviesen portación a dejar el arma en el cajón yo desde que empecé a tener portación de arma no bebo más no bebo más ya bebí en mi juventud todo lo que tuve que beber no bebo más a ver brindo por ahí en fin de año si brindamos todo bien la cosa es tomarse un par de sorbos de algo a tomar de verdad a tomar a emborracharse a ponerse alegre con un arma de fuego en la cintura es más peligroso que tener la llave del auto en la mano y salir a manejar o más o menos por ahí si hay muchas cosas a tener en cuenta chicos pero si estoy de acuerdo con el porte parcial de armas si teniendo en cuenta los puntos que dije si no realmente creo que el 80 y pico por ciento de de la gente que porta armas porque tiene permiso de portación no está capacitada creo yo para portar armas y los legítimos usuarios creo que también el 80 80 y pico por ciento de los legítimos usuarios no están capacitados para portar armas así que nada chicos esa es mi opinión esa es mi opinión antes de irme quería recordarles que el 30 el 30 de noviembre está el curso de escopeta defensiva el curso inicial de escopeta defensiva se va a arrancar desde cero desde el funcionamiento de la escopeta sobre todo vamos a hacer hincapié con la repetición a trombón a chimasa pero también vamos a ver semiautomáticas para que más o menos tengan un panorama manipulación carga descarga posiciones de tiro empleo en espacio reducido así que nada los esperamos a todos ya hay creo que 14 o 15 inscriptos se están agotando las vacantes así que nada el que quiera ya sabe se comunica conmigo y bueno les comento bien como es el tema el costo son 1200 pesos nada más entre el polígono y la instrucción y dos cajas de cartuchos calibre 1270 con munición de 7 o 7,5 así que nada gente espero que no se enojen por lo que opino pero es lo que siento y lo que veo chicos se los quiere cuídense quíranse nos estamos viendo chingo ching 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 ¡Gracias!